¡Suscríbete al canal! ¡Gol! 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 ¡Peruano! ¡Le pegó Sergio Peña! ¡La pelota hace un efecto raro! ¡Un pique antes que vaya abajo! ¡El arquero Baumann! ¡Se mete el balón! ¡Explota el monumental! ¡Se abre el marcador! ¡Por ahora no se había... ¡Si va a falta! ¡Cuáles! ¡Y empiezan a formarse las sociedades! ¡Aquí está Piero Crispe! ¡La pone en el área! ¡Ah! ¡Le va a quedar a Peña! ¡Ojo que está en vínculo! ¡Pégale! 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 ¡Al arco! ¡Viene el despeje! ¡Se defiende Dominicana! ¡Termina la idea Michael Zucker! ¡Eso! ¡Vamos a hacer circular el balón! ¡Pelota solar! ¡Atención! ¡Ese es un aviso! ¡Se ha perdido un niño en la tribuna azul! Jared Rodríguez Sainz, de 10 años Repito su nombre, Jared Rodríguez Sainz Que tiene 10 años Tiene el polo de Guerrero Tiene la camiseta de la selección de Guerrero Tiene un short negro Que vaya donde venden hamburguesas A ver, Jared, si estás escuchando Ahí está el llamado de la voz del estadio Que vaya donde venden hamburguesas, Jared Rodríguez Sainz Esperemos que aparezca el pequeño Que se ha extraviado en la tribuna popular sur Y aprovecho para recordar que el día Sábado y domingo Tenemos Liga de Bola y Femenino En exclusiva por Movistar Deportes Arrancan los cuartos de final Y tenemos todos los partidos Acá se viene Perú ¡Ojo con esta! ¡Va a obra! ¡Uy! ¡Al arco! ¡Le pegó a la oreja! Intentó Flores Avisó en 28 minutos de primera Acción es para la salida Castillo es una La otra era Marcos López Jugó con Marcos Largo para que corra Para que busque ahora Brian Reina Y Reina ni Flores Junior Firpo Buscó en primera Junior Firpo Ojo que esto vale Morchel Buscando el espacio para... Le va a pegar Morchel le pegó al arco ¡Oh! Le pegó Morchel Y es un recorrido largo Haze Morchel La termina A ver con ese remate Amigos de Movistar Deportes Aquí está Zambataro A ver A lo que arriba ¡Ah! Viene el despeje de Castillo ¡Uy! ¡Al arco! ¡Oh! ¡Oh! Una desinteligencia Que termina con este remate Sonia muy intensa Como para pensar Que van a ir al banco otra vez Está Sergio Peña Frente de la pelota Una de las últimas Si no La última A ver Aquí va Sergio Peña Pelota en el área ¡Al arco! ¡Golazo! ¡Gol! Silviano Correcto Muchas gracias Michael Amigos de Movistar Deportes ¡Vamos a vivir! Podía encontrarse con Flores Pero ahí faltó comunicación De los que estaban cerca Para que Brian la pare Porque tenía espacio Para pararla Bueno Charlles Webb La perdió A ver Brian Brian, Brian, Brian Flores, Flores, Flores ¡Flores! ¡Qué buena pelota! Esto termina en gol de Quispe Gol de Quispe ¡Gol! 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 ¡Peruano! ¡La robó Perú! ¡La ganó Perú ahí! ¡Presionó! ¡La ganó! ¡La recuperó! ¡Pierro Quispe inventa! ¡Pierro Quispe inventa! ¡Pierro Quispe inventa! ¡Pierro Quispe inventa! ¡Antes de definir! ¡Pone el tercero para Perú! ¡Bien ahí! ¡Tranquilo! ¡Pierro Quispe! ¡Será! ¡No quiero Pierro Quispe Por ese enganche! ¡No va! Va Morchel, apertura de Morchel, espera capa, cerca al área, toca Dominicana, recupera Perú, no podía Piero Quispe, el autor del tercer tanto del partido, recordar que el primero lo hizo Sergio Peña, el segundo, uy, al arco, oh, golazo, golazo, gol de Dominicana. Pelota, 3 a 1 estamos, llegaron dos goles rápidos, a uno de Perú, de Piero Quispe, y el descuento de Dominicana, aquí va Peña, la pelota arriba, tiene que salir el arquero, ya estaba la bandera arriba, por eso será, tiro libre de salida para República Dominicana que respira. El presidente García está recuperando Perú, a ver, a ver si la salida es rápida, arranca el tuche, acá se viene la selección Perú, deja seguir el árbitro que sigue nomás, dijo, lo hiciste otra vez Dominicana, Carlos Ventura, Ventura, sigue Ventura, al arco, oh, se animó Erick Kappa a pegarle de lejos, esta vez se encuentra Morchel Horner, que va a tener la selección de República Dominicana, Ronaldo Vázquez, aquí está, pelota arriba, oh, al arco, oh, en la línea, se salva Perú, en la línea, insiste Dominicana, jugador caído, acciones paralizadas, va a tener un tiro libre de Dominicana, quizás el gran. Va a jugar desde el costado, en salida Sone, ¿quién se muestra? Está esperando Cartagena, está esperando Paolo también, lo van a buscar a Paolo, salta, llega Paolo, la sociedad es con la padula, a correr ahora, habilitado, se viene el tuche, aquí está, para pegarle, Cartagena que había llegado por ese lado, el verón se va del terreno, será, saca. Hoy Versone, a mostrarse ahora Perú, vaya, pelota larga, el árbitro dice que es penal, penal para la selección peruana y vamos a ver, amigos de Movistar Deportes, la orden del árbitro, luces, cámaras, Paolo. ¡GOOOOOOOL!